¡Cupia! 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 Con los guachines con la cerveza a mano, andamos re locos y con las pibas pa' bailar. Las chicas ya menean todas su escuela entera, bajando despacito pa' delante y para atrás. Andamos re fumando y los pibes delirando, ya lo último en la esquina vamos todas a parar. En el baile delirado, bailando cumbia remamado, voy con los pibes descontrolando, con este paso estando pasando, ando re loco y replayando. ¡Cupia! 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 Con los guachines con la cerveza a mano, andamos re locos y con las pibas pa' bailar. Las chicas ya menean todas su escuela entera, bajando despacito pa' delante y para atrás. Andamos re fumando y los pibes delirando, ya lo último en la esquina vamos todas a parar. En el baile delirado, bailando cumbia remamado, voy con los pibes descontrolando, con este paso estando pasando, ando re loco y replayando. ¡Cupia! 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 ¡Cupia!